Yo tenía un chorro de voz, yo era el amo del falsete, ay lara laí. Por el canto me dio el cueta y por fumar me dio la tos y de aquel chorro de voz, solo me quedó un chisquete. Cantaba un titipucha, las chamacas me admiraban, con mis cantos suspiraban y yo me daba a desear. Pero hoy que quise cantar, los gallos se alborotaban. Pobre bosque anda el garete, por la parranda y el cuete, por fumar y por la tos. Cuando quiere echar falsete, solo sale un vil chisguete de aquel gran chorro de voz. Yo tenía un chorro de voz, y me daba mi paquete. Me admiró Jorge Negrete, Pedro Vargas y otros dos, pero del chorro de voz, solo me quedó el chisguete. Antenoche fui a cantar, festejaba Casimira. Al primer compad del ira me empezaron a gritar, el sombrero y la chamaca, del señor que se retira. Al que toma y al que canta, se le pudre la garganta, como a mi medio latú. Cuando quiero echar falsete, solo sale un vil chisguete de aquel gran chorro de voz. Al primero compadre, solo sale un vil chisguete de aquel gran chorro de voz. Gracias.